hola qué tal hoy quiero hablar sobre el tema de exhibicionismo en redes sociales en estos últimos días leyendo un poco sobre este tema me logré hacer una idea para compartir y no sólo releer la información que logré que logré recopilar e imprimir en estos días y lo que voy a decir es una opinión personal y cabe la posibilidad de equivocarme en lo que expreso pero es un tema que me pareció interesante para poder compartir podemos decir que del año 2000 al 2017 muchas cosas han cambiado digo el año 2000 porque es de aquí que parte para mí el inicio de esta historia la primera red social que yo utilicé fue a y nos dio a muchos el arranque de la moda exhibicionista y digo a muchos porque yo fui parte de esto en un inicio nos vemos o me vi envuelto en la dinámica de la página uno quiere existir para los demás conocer gente pero que lo conozcan a uno las opciones han cambiado conforme los años transcurren antes había que pagar por revelar fotos o sea que guardamos la cámara para ocasiones realmente importantes ahora que sacar fotos sale gratis las posibilidades son infinitas podemos sacar una foto o vídeo en cualquier momento no importa si es importante o no lo es uno se deja envolver por esta moda si es que se puede llamar así ahora queremos que se pueda saber qué hacemos dónde estamos con quién estamos qué comemos queremos representar algo para alguien para alguien una persona o muchas personas en el caso de la gente normal donde me incluyo lógicamente uno intenta sobresalir con lo que tiene con lo que puede mostrar se trata de auto promocionarse queremos que de alguna imagen nuestra que alguna imagen nuestra capte la atención de de alguien que miren lo que hacemos que demos una muestra de que existimos a veces tal vez no saldrá como queremos queremos que una cosa es lo que lo que deseamos enseñar y otra cosa la que realmente mostramos a veces los resultados son muy distintos uno puede sentir que está haciendo algo importante y tal vez para uno lo es ese paseo ese partido de fútbol sentimos que si no lo mostramos no 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 hubiéramos hecho nada de vivir el momento pasamos a tratar de captar el momento y a veces en ese afán perdemos el momento perdemos el momento que estamos viviendo a cambio de obtener un archivo que nos recuerde lo que vivimos aunque luego no recordemos ni cómo lo vivimos si hoy cambié mi peinado si me rapeé el cabello si me veo bien con la camisa que acabo de comprar quiero que me vean vale más mostrar lo que tenemos a como en realidad nos sentimos y por eso el nombre de este vídeo sobre el exhibicionismo no nos sentamos a mirar un atardecer necesitamos mostrar el momento y a nosotros mismos si nos sentimos bien no basta con sentirnos bien hay que demostrarlo y compartirlo y como dije antes no existimos si no nos mostramos pienso que hay momentos que deben preservarse lógicamente y siempre van a haber uno va a querer sus recuerdos a mí me ha sucedido pero así como he guardado momentos en la memoria de la compu o en el teléfono porque es mentira que uno hace álbumes de fotos al estilo de los ochentas ahora todo es digital no hay que presentar los recuerdos físicamente la época nuestra es de llaves mayas chips telefónicos memorias pero memorias cibernéticas si encuentro una persona importante en algún momento bueno todos somos importantes lógicamente pero me refiero a una figura de la farándula o futbolista exfutbolista algún escritor algún actor o alguna persona que admiramos más que estrecharle la mano o intercambiar un saludo o algunas palabras queremos tener la cámara a mano no tanto para recordar a la persona sino más bien para sacar la infaltable selfie que demuestre y a la vez aunque suene feo nos empape un poquito de lo que esa persona representa queremos que nos vean que nos acepten queremos ser importantes representar algo para los demás respeto, admiración y por qué no aunque suene feo envidia no se trata de preservar el momento hay que mostrarlo y cuanto más espectacular mejor yo no estoy contra el exhibicionismo y si lo estuviera que más da yo mismo soy parte de esto y todos tenemos un poco de vanidad y miente quien diga que no que no esperan un momento que no esperan un momento su momento de estar en boca de todos algún momento espectacular y si no nos llega hay que inventarnoslo de alguna manera tenemos que inventar ese momento de alguna manera y puede que salga bien pero puede salir mal queremos exhibirnos que sepan que existimos que esa autofoto perfecta enamore a alguien que esa foto con el paisaje de fondo genere envidia que esos músculos que mostramos generen admiración que nuestra mirada hipnotice a alguien para terminar voy a poner un ejemplo muy simple para mí escalar el monte Everest el monte más alto del mundo no va a valer de nada escalarlo si no lo demostramos porque así son los tiempos modernos no nos basta con el logro en nuestro interior para nosotros mismos no es suficiente esa hazaña quedará incompleta o no valdrá nada si no tenemos el momento no vivir el momento vale más exhibirnos que nuestro crecimiento personal y yo soy parte de todo eso también espero que este video sea útil para quien pueda verlo y si logro llegar a una sola persona ya habré logrado ya habré logrado algo por lo menos y no miento yo también he caído y puedo caer en el exhibicionismo te habló Gerson 74 buenas noches